Hoy en Todos de Ruedas nos encontramos en el NP300 Frontier Extreme Test Drive Como pueden ver el nombre lo dice mucho Es una pista diseñada para que usted pueda hacer su prueba de manejo Y probar todas las capacidades de la nueva versión del Frontier Vamos a poner a prueba su suspensión, su capacidad de vadeo, ángulo de ataque, ángulo de salida Y por supuesto el desempeño de su motor Acompáñenme para conocer entonces más a fondo la nueva versión del Nissan Frontier Bueno nos vinimos a la prueba del Nissan Frontier Esta nueva versión que viene completamente rediseñada Habíamos visto en el programa pasado que es un producto que fue diseñado para el mercado latinoamericano Y hoy vamos a descubrir de qué es capaz Déjeme presentarles a Nicolás Tengelmann Él es un experimentado piloto de kartismo Que ahora también nos está acompañando en este evento Antes que nada, bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Gracias Austin, muy bien Aquí estamos probando el nuevo Nissan Frontier Estamos en un circuito bien completo de prueba de 4x4 Y pues tenemos tres diferentes settings para la transmisión De tracción en las dos atrás para la carretera Tenemos tracción en las cuatro high para avanzar más rápido Y ahorita en este caso estamos en four low para pasar los obstáculos Muy bien, esto se activa muy fácilmente Es una perilla que simplemente se presiona y después se va girando De esa manera nosotros podemos ir activando los diferentes modos Por lo tanto el usuario es algo muy práctico y realmente puedo decir que es bastante estético Como se ha implementado en el Pickup Aparte veo otros botones, tengo los sensores de parqueo Tengo el control de descenso y aparte veo el botón de bloqueo diferencial Sí, correcto, este lo vamos a usar ahorita más adelante En la parte donde tenemos un ascenso Y en ese momento pues unas llantas quedan en el aire Y en ese momento para no perder tracción necesitamos el bloqueo diferencial Para poder seguir avanzando Bueno, algo muy curioso de este evento Que fue realizado en simultáneo en otras partes de Centroamérica Haciéndolo un evento masivo Así que tanto como en Costa Rica como en Honduras como en otros países Estamos haciendo una pista que ha sido diseñada por Nissan Para poder mostrar todas las capacidades reales de este vehículo Bueno, ya puse drive, estamos listos ¿Alguna indicación que te va a tener en consideración ahora en el primer obstáculo? Pues como ya te había dicho estamos en furlough Y todavía no vamos a meter el bloqueo Pero vamos a pasar por una parte donde se va a probar más que todo La articulación de la suspensión que es muy amplia en este caso Porque cuenta con una suspensión bien completa Bueno, entonces vamos a arrancar en la velocidad moderada Para básicamente probar las capacidades de la suspensión del Nissan Frontier El movimiento del shock en este momento es masivo Podemos ver que se comprime y que se estira en cada uno de los obstáculos Pero el chasis se mantiene realmente bastante estable Correcto En este momento también puedes escuchar un ruido como de compresor Que es el que está activando automáticamente el bloqueo cuando es necesario Ok, muy bien Una de las características que lo hace muy especial a la nueva versión del Nissan Frontier Es su suspensión trasera Semi independiente de tres links Van a poder ver como es que trabaja de una forma diferente a lo que hemos estado adecuado Muchas gracias ahí Nicolai Bueno, pueden ver que ahora en el recorrido lo encontramos en un punto neutral Si avanzamos un poco más Ahí, ahí está bien Ahí van a poder notar como es que se ha trasladado todo el recorrido hacia abajo Pero del otro lado van a poder notar que se encuentra completamente compresionado Esto es el fin de buscar que todo el chasis no se desplace demasiado Y también tener la mayor fracción posible Hay tres llantas que están en este momento en 100% de superficie Y una, como puede ser esta, que se encuentra apenas a unos pocos centímetros de la superficie Muy bien, gracias Nicolai Esos son los elementos que hacen técnicamente una ventaja en este nuevo Nissan Frontier Y que estamos conociendo aquí en todas las ruedas Ahora, ¿qué me puedes decir del siguiente obstáculo que estoy viendo? Pues este es el ascenso que les mencionaba En donde al llegar al punto alto Vamos a tener en el aire la llanta trasera izquierda Y la delantera derecha Entonces en este momento Si llegáramos a perder tracción Si es necesario podemos activar aquí el bloqueo Ok Ahorita ya estamos Veo un indicador en el tablero que ya está mostrando Correcto Que se está activando Muy bien Y ya Se siente muy diferente A como fue el avance A diferencia de lo que era Así en el bloqueo diferencial Se siente ese agarre extra Bueno, ahora Nos estamos dirigiendo A lo que sería un obstáculo Que si me lo encuentro en carretera Me lo pensaría dos veces Porque no solamente no conozco la profundidad Sino también que es agua Y ahí tenemos que conocer La capacidad de evadeo de este vehículo Correcto En este caso tenemos bastante capacidad de evadeo Por la altura del vehículo También tiene Entre los estribos y el piso También tenemos buena distancia Así que Sin ningún problema Podemos meternos aquí a esta fosa Ok ¿Alguna sugerencia? En el momento de ingresar Mantengo la velocidad Seguimos como estamos Muy bien Vamos nomás Y adentro Bueno, bastante rudo Por lo que fue la salida Hemos visto que ya Este obstáculo se ha utilizado Múltiples veces Y la han dado Sin tregua Así que Se puede ahora ver La fortaleza De lo que es el Nissan Frontier Que salió sin ningún tipo de problema Bueno, ahora vamos a hacer Otro tipo de recorrido Correcto Ahorita nos vamos a salir Aquí de nuestro circuito Para ir a la carretera Y probar la capacidad Del automóvil En la calle Muy bien Vamos a desactivar Entonces lo que es El bloqueo Y Vamos a pasar a Fort High Fort High Ok, listo Vamos entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahora ya estamos En carretera Y como orgulloso Ex propietario De dos Nissan Frontier De generación anterior La diferencia Al momento de salir Es la magnitud Del vehículo Y también la rigidez Se siente bastante rígido Y ahora En desempeño Puedo notar Que el motor Si busca administrar Bastante bien Lo que es la fuerza El torque Ha de ser masivo Nico La verdad Es un motor Diesel 2.5 ¿Qué más me puedes contar Sobre las características De este? Si, en este caso Contamos con un motor De 185 caballos De fuerza Bastante potente Para un Para un pick up De este De este segmento Y como mencionaste El motor 2.5 Que es El de todos Los El mismo motor Para todas las Para todos los equipos De este pick up Ok También la caja Automática De 5 velocidades En este caso Vamos ahorita En automático Si Pero también Si quieres un manejo Más dinámico Podrías pasarlo A manual Vamos a probarlo Entonces Y puedes hacer Los cambios Por tu cuenta Muy bien Tiene 7 cambios En su modo manual Correcto Es algo Realmente Que ayuda Bastante Lo que es El consumo De gasolina Ya en este Séptimo cambio Podemos decir Que entra En un modo Tipo vela Tipo crucero Haciendo el esfuerzo mínimo Para que usted pueda Ahorrar mucha gasolina Esto es usado mucho En carretera Ahora Ya cuando empezamos A bajar Vamos a empezar A percibir Que el vehículo Decide En que momento Poner el cambio Cuando lo sienta Seguro Vamos a hablar Que también Que es un pick up Con caja Automática Y esto Se ha vuelto Una tendencia En lo que ha sido La industria Una gran preferencia También para tener Un vehículo Que prácticamente Viva en dos mundos Que pueda ir A trabajar En la finca Pero después Su propietario Viva en la ciudad Y también Tenga que lidiar Con el tráfico La tercera Se siente Bastante bien Bastante elástica Muy característico El sonido Del motor Y la suspensión Creo que uno De los puntos Que más me ha gustado En esta prueba De manejo breve Que estoy haciendo Es la suspensión Se siente bien rígido La altura Que también Que uno agarra Es muy privilegiada Lo que es En esta jungla De cemento Y bueno Vamos a regresar Ahora lo que es Al modo drive Nuevamente Y lo que voy a hacer Es una pequeña prueba De frenada Para poder Medir Las capacidades Vamos a probar Las capacidades De frenada Bueno vamos Nicolay ¿Estás listo? Listo Y en 3 2 1 Muy bien Una frenada Bastante estable Y una recuperación Recién pude acelerar Y podemos ver Que el pick up Rápidamente Quiere recuperar Lo que es su desempeño Bueno puedo decir Que ha sido satisfactoria Para mi esta prueba Pudimos probar Diferentes puntos En lo que es El Nissan Frontier En esta Nueva generación Que viene al mercado Guatemala Vamos a ingresar Nuevamente A lo que es la pista Y me gustaría Hacer una prueba Me gustaría Ver En lo que es Su modo Normal De 4x2 Como se comporta En un camino De tierra La verdad Que muy buen desempeño Vuelvo a decir Uno de sus puntos También muy favorables Es la suspensión Rígida Rígida Estable para carretera Soporta guerra En lo que es Caminos de 4x4 Un vehículo Muy versátil Que tiene Muchos kilómetros Para poderle Acompañar Tanto en el trabajo Como puede ser En la diversión O en la carretera O por qué no En la ciudad Un vehículo Multifacético Estamos llegando Al final De esta prueba Nicola Quiero agradecerte Por tu tiempo Y también Por tus instrucciones Perfecto Estamos viendo Bueno amigos Yo me voy despidiendo De esta prueba De manejo Y antes recordarles Que si usted quiere Conocer más Del Nissan Frontier Lo único Que usted tiene que hacer Es acercarse A la sala de ventas De Excel Automotriz Y programar Su prueba de manejo Ya me voy despidiendo Y seguramente Vamos a tener Al Nissan Frontier Más seguido En todas las ruedas Hasta ese entonces Nos vemos Hasta una siguiente ocasión Chau Chau